Señor, nosotros no tenemos en este momento ningún interés de aspirar ni al Consejo, porque considero que aquí hay que darle ingreso a nuevas personas, que se renueve el Consejo. Uno no puede estar tres, cuatro, cinco, seis periodos en un Consejo. Por Dios, hay que darle oportunidad a las demás personas. Y Asamblea tampoco lo quiero hacer, porque entonces no podría estar ayudándole a Ricardo y por el otro lado estar yo haciendo mi campaña. Entonces vamos a quedarnos quietos, no voy a aspirar al Consejo, no voy a aspirar a la Asamblea. ¿Qué va a pasar con sus votos? Usted tuvo una muy buena votación al Consejo de la Ciudad de Ibagué, la más alta. ¿Qué va a pasar con esos votos entonces? Bueno, pues nosotros tenemos el récord histórico en la Ciudad de Ibagué, ha sido la más alta votación a un Consejo. Le hemos ganado a los liberales, le hemos ganado a todo mundo, gracias al favor de Dios y la Virgen del Carmen y gracias a este pueblo que nos quiere. Pero estamos mirando posibilidades. Hoy no hemos tenido todavía ningún tema de candidato en la Asamblea del Consejo. Tenemos unos amigos, está José Darío Ramírez que quiere aspirar al Consejo. Estamos mirando a ver qué va a pasar, pero realmente no hemos tomado ninguna decisión. Y yo le digo por qué, porque es que no puedo quitar la objetividad que quiero tener en esta campaña de Ricardo Orozco llevando uno u otro candidato. Yo estoy organizando y ayudando a cuadrar un tema, por ejemplo, de toma de comunas. Si yo voy con mi candidato, los otros se van a sentir. Estamos organizando un tema, por ejemplo, de foros. Si yo me llevo mi candidato al lado, los otros candidatos al Consejo van a sentir, porque van a decir cuál es la objetividad de Bolívar, obviamente tiene que tirar para uno u otro lado. Y eso es lo que no quiero, afectar la campaña de Ricardo Orozco en este momento a la gobernación del Tolima.